Pues aquí tienen al rey de la democracia, el defensor máximo del Estado de Derecho. La verdad que hay veces que dices, es que ya no sé si comentar las cosas o es tan obvio. A lo que se está refiriendo Echenique, Echenique que les pongo en antecedentes, es el mismo que decía que cuando en febrero de este mismo año salía la gente a defender a Pablo Hasel, esa persona que decía que qué bien estaba un coche de la Guardia Civil con una bomba debajo y este tipo de lindezas, ellos decían que eso era libertad de expresión, el decir, el dedicar ese tipo de lindezas, decían que las sentencias condenatorias eran una aberración y salieron a quemar Madrid, básicamente. Bueno, pues Echenique dijo que los que salían a quemar Madrid y a destrozarlo todo defendiendo a un delincuente, según él, eran los buenos. ¿Quiénes eran los malos? Los malos eran los policías que defendían la ley, que defendían el orden, que defendían el Estado de Derecho. Esta es la estructura mental de esta gente, ¿vale? Bueno, pues les explico este comentario. Ahora, ¿qué es lo que dice él? ¿Vale? Alberto Rodríguez, el Rastas, ¿vale? Alberto Rodríguez, una persona que ha sido condenado en firme Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque en una movilización, para quejarse de una ley, de la ley BERT, resulta que no se le ocurre otra cosa que liarse a patadas con un policía. Bueno, no quiero ni que ustedes se imaginen si de veras al policía le hubiesen dicho tienes carta libre. Bueno, pues no sé muy bien cómo hubiese quedado el Rastas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que el policía cumple la ley. Es más, al policía nunca se le hubiese pasado por la cabeza hacer lo que hace Alberto Rodríguez, porque el policía cree en el Estado de Derecho, cree en el imperio de la ley, cree en la Constitución. Y va y resulta que el que es diputado es precisamente Alberto Rodríguez, que tiene la obligación de defender en el legislativo todo lo que yo acabo de decir, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la aplicación de las leyes que salen del propio Congreso de los Diputados. Es decir, este señor no se cree ni aquello para lo que ha sido encomendado, que ha sido precisamente la labor legislativa. Él saca leyes que, según él, él podría saltarse las propias leyes que él vota. O sea, esto es una auténtica barbaridad lo que pasa con esta gente. Pero bueno, ellos son así, son comunistas. ¿Qué quieren yo que les diga? Ya les recordaba el otro día el famoso corte este de Saza. ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? ¿Vale? Mítico. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, pues esta persona recibe la sentencia en firme. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Decir que si le obligan a cumplir una sentencia emanada de un poder judicial con todas las garantías constitucionales, el malo es el tribunal y el bueno es el que se lía a patadas con los policías, que cumplen la ley del organismo en el cual él está metido y por lo que cobra y que a lo que se dedica es a aprobar determinadas leyes que la policía tiene la obligación de hacer cumplir. Esta es la historia. ¿Y quién sale? Sale Chenique, al que le gustan aquellos que destinan o desean que haya bombas debajo de los coches de la Guardia Civil, pero dice que la policía cuando defiende los derechos y libertades de todos los españoles son los malos. Así es Podemos. ¿Vale? Y ahora demos un salto cualitativo. Podemos es así y alguien se ha decidido hermanar con ellos. ¿Quién es el que se ha decidido hermanar con ellos? El Partido Socialista, el mismo que se hermana con Bildu, proetarras, separatistas, golpistas, pero de nuevo vamos a su estrategia mental. Nosotros los que criticamos esto somos los fascistas, ellos son los buenos. Atención, la democracia de la que salen las leyes en ese congreso, según ellos pueden ser pisoteadas, pero resulta que nosotros que defendemos el cumplimiento de las leyes, muchas de ellas aprobadas por ellos mismos, nosotros somos los fascistas. ¿Ustedes lo entienden? Porque yo no. Bueno, esta es la estructura mental del socialcomunismo, comunismo social. Así estamos. ¿Vale? Y en estos momentos, y luego se lo vamos a explicar, verán la que han montado a lo largo de una semana, encabezados por la señora Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, para intentar que una sentencia del Tribunal Supremo no se cumpliera. Da vergüenza. Da asco. Le ha tenido que acabar recordando, Marchena, en una carta procedente del Tribunal Supremo, oiga, yo no estoy aquí para hacer paripés, yo no tengo que estar haciendo ningún jueguecito con ustedes y se lo aclaro o no se lo aclaro. Ahí hay una sentencia, si no le importan, señores castuzos, eso lo digo yo, evidentemente no, Marchena, ustedes lo cumplen. Igual que el resto de mortales. O es que ustedes se creen ya que han entrado, no lo sé, de verdad, en el Olimpo de los Dioses y que tienen capacidad para incumplir las leyes, las sentencias, patear policías, porque ustedes, los de la casta, todos eran casta, PP, PSOE, la misma mierda es, ¿se acuerdan? Ahora resulta que por lo visto se han convertido en los reyes de la letrina. Bueno, empezamos.